1, 2, 3, 4 Lover, one lovely day Love came, planning to stay Green dolphins resupply the setting The setting for nights beyond forgetting And through these moments apart Memories live in my heart When I recall the love I found on I could kiss the ground on Green dolphins resupply Green dolphins resupply ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!